¡Suscríbete al canal! Y tu tema era justamente el ser humano, me encantan las ocurrencias de los niños que estaban hablando del ombligo. ¿Para qué sirve el ombligo? Bueno, ¿quieren que les diga para qué sirve el ombligo? Porque yo soy profesor de ciencia natural y tengo que decirle para qué sirve el ombligo, es una parte del cuerpo, ¿cierto? Sí. Bueno, el ombligo es una marca que llevamos de nacimiento y es aquella que nos, por donde mamá, cuando nosotros estábamos en el vientre de mamita, nos alimentábamos. Es por ahí por donde nosotros nos nutríamos y entonces era una especie de tubito de manguerita que llevábamos hacia nuestra mamita y por ahí nuestra mamita nos alimentaba. Es verdad, el ombligo es una marca precisamente que nos cuenta o nos va a recordar siempre que en el vientre materno estábamos conectados a nuestra mamá, que por ahí absorbíamos nutrientes, vitaminas, minerales y además también no solamente recibíamos, sino que los bebés dentro del vientre por ahí también eliminaban lo que ya nos servía de eso que comíamos, a través del cordón umbilical, así se llama. Yo creía que el ombligo era la mitad de uno. O sea, digamos... La mitad de tu cuerpo. Sí. Digamos que es una marcación como de la mitad del cuerpo, ¿no? Pero pues bueno. Yo tengo un súper ombligo. ¿Sí? ¿Y cómo se llama? Un gran dote. Le tengo ese nombre y todo. Bueno, bueno, bueno. Pero después nos cuentas del ombligo. Si vieron la historia del niño, a mí me encantan los niños que escriben, que hablan de literatura, de cuentos, de poemas. ¡Ay, sí! ¿Ustedes saben cuál es el poema? ¿Saben cuál es el poema? ¿Cuál es el poema? El poema es que tenemos hambre. Sí. No. ¿Y saben qué es la poesía? No. ¿Cuál es la poesía? La que viene cuando tenemos un poema. ¡Exacto! Y alega los poemas. No, 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 no. No confundan a los niños. Se dice problema y policía, pero aquí estamos hablando de poema. Y el niño explicaba las partes del poema y yo me las sé. Ustedes no creo porque yo soy la profe de español. Él decía que la parte más importante del poema siempre es el título porque es el que persuade al lector de querer enterarse de qué se trata. También hablaba del verso que es cada uno de los renglones o líneas que conforman las estrofas, que justamente es el conjunto de versos. Y también decía que los poemas siempre deben tener rimas, consonantes y asonantes, pero ese tema lo explico después. Uno de mis favoritos es aquel de Rin Rin Renacuajo, el que me enseñó Pacho. Ese es buenísimo. Pero eso no es un poema, eso es un cuento. Pero me gusta mucho. Ah, y tiene rimas. Bueno, y entonces, a ver, rápidamente, yo recuerdo que, a ver, un poema, a ver, quiero recordar un poema. Jessy, ayúdame, un poema, por favor, un poema. Del cielo cayó una rosa, mi madre la recogió, se la puso en la cabeza, y qué boninda le quedó. Están enchufados. Tiene versos, tiene una estrofa y tiene rimas, que las rimas son cuando las palabras o la última sílaba de una palabra tiene un sonido similar al siguiente verso. Ah, y que termina como en, un verso puede terminar en cantar y el otro en bailar. Bailar, eso es una rima. Y este amiguito, este súper mágico, nos contaba la importancia de escribir, de recordar, pues, todas las emociones a través de lo que escribe en sus poemas. A ver, una palabra que rime con amigazo. Eh, golazo. Y mejor vámonos a la respuesta del día. Respuesta del día. Y la respuesta es... La B, el ser humano. Muy bien, amiguitos, nos vemos a la próxima. Bueno, ahora sí, en conclusión, espero les haya quedado claro el tema, mis queridos niños, a ustedes, allá en sus casas. Y ojalá hayan entendido algunas características. Recuerden que aquí únicamente reforzamos, quiere decir que vemos de una forma más puntual lo que ustedes ven en sus casas o lo que aprenden de pronto en sus colegios y así, ¿no? Así es. Yo quiero que tú rápidamente le digas algo a los niños a partir de la pregunta que te voy a hacer. Los seres humanos son seres vivos y los animales también son seres vivos. ¿Cuál es la diferencia entonces? Bueno, a decir verdad, hay una diferencia muy grande porque si bien somos seres vivos, tanto los seres humanos como los animales, los seres humanos tienen la capacidad, una sola característica, de razonar. Ya, los animalitos a veces actúan por instinto. Eso es. Ah, esa es una súper conclusión para nuestros supermágicos y esperamos que en cada clase y en cada capítulo de nuestro programa, ustedes se lleven una enseñanza súper chévere y la compartan también con sus familiares. ¿Listo? Entonces vamos a decirle adiós a los supermágicos de este que es el programa... ¡Pizarro Mágico! ¡Chau, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!